La tele de la izquierda Yo tengo un don ¿Un don? Para la tecnología Mi madre dice que siempre ha sido así Estoy preocupada por el pequeño Dilbert No es como los otros niños ¿A qué se refiere? Ayer le dejé solo en casa durante un minuto Y desmontó la tele, el reloj y la cadena Eso es perfectamente normal Los niños rompen cosas Lo que me preocupa es que luego uso los componentes Para construir una emisora de radio aficionado Oh, vaya ¿Tan grave es? Le haría un electroencefalograma Pero la máquina no funciona Es peor de lo que pensaba ¿Qué tiene? Me temo que su hijo tiene el don ¿El don? El don es una extraña disfunción Caracterizada por una gran intuición En todo lo relacionado con la mecánica y la electricidad Y una profunda ineptitud social ¿Podrá llevar una vida normal? No Será ingeniero Vamos, vamos No se culpe ¿Se le pasará con el tiempo? Quizá Pero esperemos que no Si un ingeniero pierde su don Los resultados pueden ser devastadores Y siguiendo con la noticia Seguro que les interesa Gracias por reemplazar a nuestro médico Con tan poco tiempo Estaba por el vecindario ¿Qué pasa?